Hola que tal gente de youtube me presento una vez mas mi nombre es Alex gameplays y estamos de regreso con un nuevo video para el canal En este caso les vengo trayendo el sexto capitulo titulado el arca de Halo 3 y pues bueno vamos a ver la cinemática Inicia todo bastante tranquilo podríamos decir Naves brut, linea desplazada, capitán, nos superan en 3 a 1 Entonces es una pelea igualada, todas las naves fuego a discreción, quemen sus pellejos mestizos Son como que estilo ODST ¿no? O no se que tipo de soldados sean, estan medio raros Digo si voy a explotar, pues exploto contra una nave hay que hacer algo de daño, de algo ha de servir ¿Estamos bien Ocus? Está un sol escucha buscar a la tarjeta mayor, pero aguantará Bien, abre la escotilla Esto pinta interesante Oh, el nivel de detalle en el arma, en el francotirador, ahorita son, es bastante interesante De hecho antes nada más era una especie como de franja ahí, como que captaba un poco el sonido y ya Para empezar no morir, esa es una buena misión Perfecto, ahora si Les digo, cada vez voy mejorando más con esta arma Aunque cada vez voy empeorando más con las granadas Es un buen balance ¿no creen? Y también al parecer voy empeorando cada vez más con los saltos, Dios Hasta luego querido amigo Grant Violencia contra los Grants, como de costumbre Ay, ¿de dónde demonios vienen esos tiros? Ay, papá Adiós La verdad es que no vale ni siquiera la pena desperdiciar balas No pueden haberse terminado Oh demonios, que triste Vamos a agarrar balas porque si o si las vamos a necesitar Necesitar Si se preguntan por qué de repente hago esto Es porque bueno, así avanza un poco más rápido Dirían las buenas lenguas Están montando una batería antiaérea Esa cosa destrozará a la tron He de decir que ya para este punto esperaba que todos los Marines estuvieran muertos Significa que no estoy haciendo un mal trabajo como jefe Y definitivamente tampoco estoy haciendo un mal trabajo como francotirador Esa bala es mi imaginación o se perdió en el tiempo espacio Ay, cabrón Me encanta Definitivamente me encanta la traducción latina Son una bola de idiotas Estúpido ahorita la que te voy a ensartar Te va a encantar, papá Primero estos que son un fastidio Sobre todo cuando intentas destruir a estos inútiles también Benditas sean las armas de plasma Que funcionan bastante, bastante bien contra los Hunters Y pues bueno Terminamos Destruyéndolos en un abrir y cerrar de ojos Tampoco es como que funjan Como un reto o algo intimidante Si quiera Línea tras línea Todos los grunts muertos Si pudiera golpear con la torreta también sería bastante épico el asunto Madre mía Esa granada estuvo A eso voy compañera A eso voy Aquí pueden encontrar una terminal Para aquellos que la quieran ver Pues bueno Ahí está Creo que me he saltado otras terminales Ustedes disculpen Los antiaéreos derribaron nuestro Pelican, señor Pero antes de que nos derribaran Vimos una buena SA Si podemos conseguir nuestros vehículos Te guiaremos hasta ahí Ay, en la frente En la frente, señores El mejor tiro de mi vida Voy a darme una medalla Por francotirador Ahora sí Vamos con todo Porque vienen sus chingadas motos Sí, ay Dios Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Adiós Ahí viene Adiós Papá Me encantaba hacer esto Definitivamente Era mi parte favorita Ay, también se van con todo y franco Boom Con cuidado Con cuidado Con mucho, mucho cariño En la nuca En la nuca Papá Vamos a eliminarlos Porque estos Porque estos Al parecer También pueden Manejar Lo que llamamos Este, las motos De los Brut Digo, los Ghost Se vuelven un dolor De huevos Muy cabrón Ah, no No, gracias Prefiero esta moto Mucho más bonita Mejor agarramos una nueva Que más confiable Ahora sí Vámonos A lo que te cruje Chencha Ya de aquí Realmente no me acuerdo Muy bien Hacia dónde Hay que dirigirnos Pero Solamente sé Que hay que Exterminar A todos estos Inútiles Antes de que Vengan el resto De motos Eso sí Aquí te sale Una de motos Bien cabrón Entonces El lanzacohetes Nos va a ayudar Muchísimo Ay, nos ponemos En medio Y creo De hecho había Una forma Y eso me acuerdo Bastante bien En que te ponías En medio De ellas Acelerabas Justamente en ese instante Y pum Me explotaban Ellas Estaba muy cabrón El asunto Ay señor También tiras Granadas Como si fueras Yo No sé No sé si hay que Destruir A los Sentinelas Aquí Pero de momento Vamos a dejarlos Creo que van a ser De ayuda Y si no Ahorita los exterminamos ¿Cuál es el problema? Y ahora es momento De irnos Al siguiente punto Ahí está Pues bueno No es necesario Seguir al pelican Ya sabemos nosotros Hacia donde chingados ir Pero antes Solamente para quienes Tengan cierta curiosidad Se me olvidaba Ahí está El otro cráneo Por si lo quieren recoger No hay ningún problema Se me había olvidado Mostrárselo Se me estaba pasando Ya Ay Dios Mío Ese tipo También tuvo que haber Lanzado la peor Granada De su fucking vida A ver Desde aquí Supuestamente Puedo exterminar Al Al Raid No debe haber Gran problema La bronca Van a ser Los otros vehículos Que si son Un dolor de huevos También Este lado Eliminamos Azul A sus torres Listo Tiene buen alcance Esta moto Usualmente No No llegan Las balas O es un desmadre Poderles Ganar Tenemos que Posicionarnos bien Porque si salimos De más Van a empezar A venir Todos los vehículos A por nosotros Y no queríamos Eso ¿Verdad? Tu madre Fuera de aquí Ahora si Perros Vamos a ver Lo que es bueno Creo que Esa es la parte Más castrosa Del juego Realmente Este nivel Si le estoy Completamente honesto No me gusta Mucho No es de mis Favoritos Pero Pues bueno Hay que Jugarlo Si o si Para poder Pasar la historia Siento yo Siento yo Que pudieron Haber hecho Otras cosas Tenemos un tiro Bien utilizado No se supone Que ese güey Estaba muerto Ah no Eliminé El de la torreta De este güey Ah ok 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 Ojalá no le haya dado No le haya dado A muchos pájaros Ay por dios Creo que la única parte emocionante Es la que se avecina Les va a encantar Esta parte si Para que vean Creo que fue Fue interesante Verla Fue emocionante Vaya Fue únicamente Emocionante Les digo El nivel No es mucho De mi agrado Pero Me trajeron Juguetes Ese tanque Y esos Y esos Jabalís Nacen ojitos Aquí vienen Los vergas Del juego Como pueden observar Para cuando estoy grabando Esto gente Estamos a punto De llegar a los Tres mil novecientos Suscriptores Estamos A punto De subir A los Tres mil novecientos Suscriptores Así es de que Bueno Si me pueden ayudar A llegar A los cuatro mil Sería de gran ayuda Cuando lleguemos A los cinco mil Suscriptores Voy a estar regalando Un sinnúmero De juegos Claves de steam Para que ustedes Canjeen Entonces También es probable Que haga un video De preguntas Y respuestas En cuanto lleguemos A los cinco mil Va a ser mi especial Video de preguntas Y respuestas Y vamos a estar regalando Diversos juegos De steam Voy a comprar Este Llaves de steam De alto nivel Para que les toquen Juegos buenos O aceptables Y pues ustedes Los disfruten Más que nada Para ustedes En agradecimiento Al apoyo Que han estado Dando al canal Que no ha sido poco Realmente Ha sido más apoyo Del que realmente Esperaba Y pues bueno De momento Creo que Está yendo bastante Bastante bien El genial Estamos teniendo Buena aceptación Y pues bueno Quiero agradecérselos De alguna manera Sale A ver Por acá No Le dimos Con todo Ahí estás muerto Güey No mames Ubícate Carnal Ajá De acuerdo De acuerdo De acuerdo Les digo Creo que La mejor parte Es cuando Me regalan Estos tanquecitos Son preciosos Vamos a eliminar A cuanto bastardo Se nos atraviese Y hacer muerte Es un tanto Digo Si dejaran De dispararme Bola de inútiles Por aquí Por aquí jefecito Esta misión Es un poco larga Ustedes disculpen Ya saben Que no me gusta Tardar Tanto O al menos Trato de que sea Lo más dinámico Posible Ah chinga Si si Cosita voladora Que nos va a ayudar Junto Vuela vuela Carnal Pero tampoco Es como Que hagan Mucho daño Que digamos Ok Esto va mal Va muy mal Para ellos Obviamente Nunca se metan Con un gordo Y sus tanques Por favor Ah ya Por el amor De Dios Fuera de aquí De acuerdo De acuerdo Esto realmente Va mal Esto realmente Va mal Escudos Escudos Por favor No me importa Sucio animal El importante Aquí soy yo Cállate Y abre la pinche puerta De acuerdo De acuerdo Seguimos a la lamparita A ver a donde Nos lleva A ver si Con esto A ver El camino Ya por aquí Se expone Que debería ser fácil Aunque realmente No me acuerdo Muy bien Hacia donde Tenemos que ir Vamos a esperar A que la lucecita Nos guíe Espero Espero y no Sea la muerte Eso si Sería Un detallazo Tenemos aquí Una nueva terminal Para aquellos Que se preguntaban Donde chingados Estaban De acuerdo Esa es amiga Es enemiga O Que chingados es Ah si Perfecto Pero Que Una ayuda No estaría de más Yo quiero Ese maldito Tanque Demonios No lo vas a destruir Ahora si Se va a poner Intensa La situación Ahora si Papita Hasta aquí Llegaste Papá El peor tiro Que he dado En toda mi Fucking y bestial Vida Tengo un maldito Tanque Y fallo Un tiro Como ese No puede ser ¿Qué? De acuerdo No me fue Muy bien En mi Gran debut No me fue Exactamente Como yo Esperaba ¿Qué? Como ese Güey Con cuidado Nunca había Bajado Por acá Sigo diciendo O sea Que chingados Fue lo que Me mató En primer lugar Porque Por más Que pienso No logro Averiguarlo Ya voy Ya voy Ya voy Aunque mi Preocupación También sería La Phantom Hasta cierto punto Un gold Faltan mil Carnal Así que Muevese Trasero Ay el exterminio Total Muévete Adiós A sus torretas Y todo Vamos a eliminarlo Eliminarlo Quiero ver Que explote El perro Listo Se ve bastante Genial El Scarab Ahí Mi imaginación O Como que De alguna Forma Logró Dirigir Su Ataque Vino Así Con una Curva Aca Medio Pro Eliminar Su Cañón Ya lo Hicimos En la Simulación Son Duros Pero No Invencibles Grandes Palabras De Johnson Volteate Chingadera Pues no No sé Que estaré Haciendo Yo Porque Al menos Eso intento Hasta luego Papá Pum Pum Arribotota Creo que Ya no se Puede Parar No No puedo Subir Digo Tampoco Es como Que Me hayan Puesto Gran Resistencia Honestamente Ahora nos Vamos con Nuestra Arma Favorita Ahora si Corre Popó Porque Esto va A valer A ver Aquí Los chingos Explotas Serías De Ayudas Y Murieras Muy Buenas Dosis De Acción Gente Que No me Puedo Mover Pinches De Estructuras Castrosas Ay Dios Vamos a Hacer Encabronar A los Broods Creo que Es algo Así Como Mi Mi Pasión En la Vida Nuestra Pequeña Carabina Hasta Donde Se Supone Que Tenemos Que Ir Honestamente Vaya El Inquisidor Que Honor Ahora si Ya Vámonos 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 ¿Qué Parece Parece Que He Tocado Un Circuito Bien Déjame Echar Un Vistazo No Oráculo Ese Bastardo Me Pico No Quería Causarte Ningún Daño Tienes Una Curiosa Manera De Demostrarlo No Sentirán Dolor Este Quedó 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 En posición Ahí Toda Toda Extraña Pobrecito No se esperaba Definitivamente Que Llegaramos Hasta Acá Ok Entre menos Sorpresas Mejor Con Bastante Cuidado Porque Usualmente Acostumbran Dispararle A Todo Y A Todos Entonces Si Se Les Ocurre Destruir Una De Esas Cargas Me Va A Cargar A Mi Pero La Chingada Pueden Encontrar Otra Ahí Por Aquí Perros Ahí Vamos En serio Se supone Que esto Es lo Complicado Había niveles En Halo Uno Que eran Muchísimo Más Difíciles Que Esto Ok Ok No debería Abrir Mucho La Boca Yo Me Quedo Aquí Culito Pero Sanito Diría Mi Compa Como Como que Me da La Impresión De Que El Cañón Brood Aquí Bueno En Este Nivel En General Es Más Poderoso Que Que El De Halo Halo 2 Pues El Mino Más Rápido Vaya Y Por Fin Vamos A ver Que Tal Nos Va Creo Que Esta Es La Parte Final No Estoy Muy Seguro Creo Que Aparte De Esto Hay Un Enfrentamiento Más Y Listo Se Habrá Acabado Todo Estamos Más Más A ver Que El Master Jeff ¿Qué es Este Lugar? El Arca Esto Es El Arca Siempre Pensé Que Era Parte De Una Instalación De Escudo Pero Al Parecer Estaba In En Absoluto Aunque Tenía Una Comprensión Completa De La Instalación 04 Mis Creadores Sabiamente Limitaron Mi Conocimiento Del Resto De Instalaciones Estratégicas Lo Encapsularon Por Si Era Capturado Por Los Flots ¿Puedes Decirme Dónde Estamos Exactamente Aquí Y Verdad Me Tengo Que Cerca De Una De Las Redes De Comunicaciones Supralumínicas Del Arca Una Pena El Entrometido Activó Una Barrera Un Perímetro Defensivo Alrededor Del Núcleo Del Arca Va A Ser Difícil Desactivar Esa Barrera Que Extraño Que Mis Creadores Colocaron Una Defensa Tan ¿Qué pasa? ¡Fuantum! Spark Muévete Debenos Cruzar Esa Barrera O El Entrometido Nos Destruirá A Todos Jefe Vas a Tenir Un Ataquí Aéreo Terrorífico Tú Regresa Mientras Nos Ocupamos De 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 Acuerdo Hay Que Ayudaré A Tu Sojento Despejar Los Cielos Hay Que Irnos En Putiza Básicamente Geno Yo había Acabado Con Tu Compañero Y No Te Suficiente Cuidado Con Los Mato No Perdí Nada Se Supone Que Va a Haber Pedo Aquí Ya No Tengo Munición Ni Ni Del Cañón Brut Ni De Creo Que De Lanzacohetes Creo Que Nada Más Tengo Uno No Estoy Muy Seguro Madre Que También Hay Con Con Camuflaje Que No Engañas A Nadie Obviamente De Acuerdo Estos Si Engañan A Alguien Ah Ya Para Generar Enemigos A Lo Idiota Para Evitar Que Veamos Su Estúpido Camuflaje De Verdad Aquí El Camuflaje Mejoro Bastante Debo Decir Que Me Sorprende Cállate El Hocico ¿Quién Chingo Está Gritando Allá Afuera Oh Ok Esto Se va A Poner Realmente Muy Muy Feo Pues Mueve El Trasero Porque No es Por Nada Pero Yo Si Estoy Asustado Hasta Aquí Llegué Ay Pensé Que Iba A Morir En Teoría No Es Del Todo Mentira Ay Dios Donde Hay Un Fracoterador Cuando Realmente Se Les Necesita Perfecto Papá Tenemos Cargas Cargas Incendiarias Más Carabina Como que la carabina es algo inútil aquí No sé por qué No me está dando la impresión de que no está haciendo el daño que necesito Me están metiendo una madriz aquí De acuerdo mira que ya para acorralarme es porque de plano eres muy bueno o yo soy muy wey entonces Quiero pensar que es la primera Recogida la que me están dando aquí Y bueno creo que esa ya es por fin la parte final Así es de que bueno gente Espero que les haya gustado Si fue así ya saben que pueden suscribirse Darle like y comentar Abajo en la descripción del video Les dejo mis redes sociales para que me sigan Y pues bueno Esto ha sido todo Y hasta pronto Johnson Atento Los tengo No No dispares No quieren hacernos daño Estas unidades tienen una tarea prioritaria ¿En serio? ¿Y cuál puede ser? La verdad es que no puedo decirlo No de una forma segura Pero si me permiten encontrar una terminal más cercana al mundo No debemos perder de vista al profeta ¿Pero qué pasa con su constructo? ¿Su solución para los flos? ¿Cómo están? El inquisidor tiene razón Nosotros también tenemos prioridades Hasta que matemos a verdad y evitemos que los anillos disparen Nada más importa